Démosle gracias a Dios en esta tarde por cada uno de nosotros. Colocamos desde ya, mis hermanos, todas las intenciones, sus intenciones, nuestras intenciones. Queremos darle gracias al Señor por todo lo que Él obra. Queremos pedirle también por el fin de esta pandemia, por la paz del mundo entero, por su santidad Francisco I, por todos nuestros hermanos que están padeciendo de alguna enfermedad, ya sea el COVID-19 o alguna otra enfermedad. Que el Señor pase su mano sanadora sobre cada uno de nuestros enfermos. Queremos colocar a nuestra hermana en Cristo, Rosa Torres, para que el Señor obre grandemente en su salud. Que el Padre Todopoderoso que esté en los cielos le dé esa sanidad que necesita. Vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Seguimos colocando todas sus intenciones, mis hermanos, y las intenciones de los hermanos que posteriormente van a colocar. Seguimos colocando la Fundación Divina Misericordia, esa misión al Salvador, que el Señor prepare ese camino. Que todo siempre se haga bajo su voluntad y no bajo la nuestra. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión de misericordia en nosotros y del mundo entero gracias señor y queremos colocar en esta decena las benditas almas del santo purgatorio principalmente las que tienen que están más alejadas de nuestro señor queremos pedirle también por todos los que en este momento están agonizando por todos los que están en los hospitales que están desahuciados que están en cuidados intensivos queremos pedirte padre celestial por nuestro hermano en cristo jose que tú lo visites señor que tú pases su mano sanadora sobre esas áreas afectadas de su abdomen te pedimos señor que derrames tu misericordia sobre él que él pueda señor salir de ese estado en el que está en este momento a causa de su salud llénalo de ti señor dale esa oportunidad de vida señor para que él pueda tener esa conversión por medio de esa bendita enfermedad señor que él pueda dar ese testimonio para que él pueda dar ese testimonio padre celestial gracias señor gracias padre amado por todo lo que tú estás obrando en él y en todos los enfermos del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero Gracias mi Señor Jesús, gracias por todo lo que tú estás obrando Señor, gracias porque tu misericordia es infinita Padre, solo basta que nosotros te pidamos Señor y tú vuelas a ese lugar Señor, a esos lugares escondidos donde aquel hermano está implorándote Señor. Señor, infinitamente gracias te doy Padre por escuchar nuestras súplicas, porque sabemos que todo va a ser para tu gloria Señor y no para la nuestra Padre, bendito sea Señor, gracias Señor, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, esa sangre Señor, Señor, que mi hermano necesita, lava ese abdomen con tu sangre Señor, lava ese hígado Señor, con tu sangre preciosa, transforma Señor, todo lo que está enfermo en salud, en sanación completa. Pero sobre todo, esa sanación del alma, de su mente, de sus pensamientos Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Y en esta decena Señor, yo quiero darte gracias Padre, quiero darte gracias por todo lo que tú estás obrando y seguirás obrando en cada uno de nosotros. Gracias Señor por amarnos, gracias por invitarnos en esta tarde por medio de tu evangelio a ese banquete, a poder seguir de tu mano Señor, a poder darte ese sí Señor. Gracias, gracias porque sabemos que en las pruebas Señor es donde tú te manifiestas. Sabemos Señor que cuando nosotros te alabamos y te glorificamos Señor es porque tú estás obrando. Porque a ti te gusta que nosotros te agradezcamos Señor en todo momento. Por eso yo quiero alabarte por todos los enfermos del mundo entero. Bendito seas Señor, bendito y alabado sea. Gloria y alabanza, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre. Santo, 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 Gloria y alabanza, alabado, alabado, alabado. Santo, santo, santo. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sé que tú estás escuchando nuestras súplicas. Dios, bendito seas, infinitamente gracias te doy por la vida de mis hijos, Señor. Gracias por esa recuperación que están teniendo. Gracias a ti, mi Señor, porque sólo tú, Señor, es el único que puede sanar, Señor. Señor, infinitamente gracias, Padre. El Padre que está en los cielos está ahí, sentado, cuidándote, como ese médico de médicos. Ahí está el cirujano por excelencia. Está tocando, está pasando su mano sanadora. Bendito seas, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Tu palabra lo dice. La invitación es para malos y buenos. Tú no tienes preferencia, Señor. Tú amas al pecador, pero no al pecado. Tú amas al pecado. Tú amas al pecado. Tú amas a los débiles, Señor. Tú los amas grandemente. Así, tal cual somos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre eterno. Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. ten misericordia en nosotros y del mundo entero gracias Señor quiero darte gracias Padre por lo que tú estás obrando gracias Señor gracias quiero darte yo a ti Señor hoy soy feliz porque te conocí gracias gracias Señor gracias médico de médicos doctor de doctores yo quiero ser santo Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita, y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente, y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma, amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que la paz del Señor, que la paz del Señor, que en cada uno de ustedes, mis hermanos, el amor de Cristo Jesús, los envuelva grandemente, tengan fe y confianza, porque Dios ha obrado grandemente, grandemente, solamente basta tener fe, mi hermano, mi hermana, pero Dios, ha pasado su mano sanadora, y muchos hermanos, van a quedar admirados del poder de Dios, no digamos los doctores, porque tenemos un médico, que nos ama, que nos sana, que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos, gracias, gracias por esta tarde maravillosa, que el Señor nos ha regalado, que Dios me los bendiga, y nos vemos mañana, si así el Señor lo permite, amén, paz y bien.